¡Suscríbete al canal! Es muy temprano, son como las 4 de la tarde, un pedo así, pero vean nada más. ¡No mames, güey! Bueno, nos va a parar más para acá, ya tiraron el pinche del recado. Pero bueno, aquí la pandilla está trabajando, ¿ve? Así se ve. ¿Ven esos monitos ahí? No son monitos, es gente trabajando, gente trabajadora. Que me he hecho un chingo de ganas, me los quito porque le están cayendo gotas a mí. Y no veo, no veo. Me dirijo a la casa de mi amigo Juan, porque vamos a hacer las máscaras para el evento del domingo y del sábado, que van a hacer en el campo. Y bueno, vean nada más. Para quien conozca, estoy en las pinches antenas, a un lado de la autopista de Querétaro. Vean nada más, está chulado. Vale. Bueno, esto no, este es un cartel. Pero ahorita les enseño, ¿va? Son las, qué? Cuatro. Cincuenta. Son las cuatro cincuenta. Y vamos a... bueno, vamos despertando. No se me fue bien mi cámara Pero nos estamos preparando ya para irnos a Mixkiawala Estoy cansado, dormí 4 horas, a ver que pasa el rato Hola y bienvenidos a mi primer videoblog Todo comienza desde antes, pero este viaje cambió mi vida La misión era acudir a la Feria del Pulque en Ocampo Pero antes deberíamos de pasar a la Morelos, una colonia de Mixkiawala Y pues ahí conoceríamos a la fortaleza Ya vamos camino para Mixkiawala De un fin de semana que va a estar bien pinche loco y torcido Este no nada más es el primer video, ni es el primer viaje de Hard Mesquite Pero es el viaje de Hard Mesquite al tercer encuentro internacional de muralismo en la 9 Colonia Morelos en el estado de Hidalgo Ya transbordamos, estamos en Hula, vamos para Progreso Para Progreso, ¿verdad? Y este... Y este... Y este... Y este... Hace un chingo de frío, se nos fue un camión antes, ya son las 7 y media Con supa de la Noeli güey, con supa de la Noeli por sus cuestiones Los detalles de 7 en el chiquián antes Y este... Y este... Pues ya son las 7 y media bebés, tenemos que llegar en una hora y media Aunque no crean Ya no más El clima no nos favorece mucho ahorita Pero... Pero al rato, a ver si se componen güey Música El clima está muy, muy frío Ya llegamos a arribar la combi que nos va a dejar a la Colonia Morelos Que es en donde nos dirigimos para los compañeros con la lista Ahí viene la combi ¿Nos puede dejar en la moribos? Sí Muchas gracias ¿Mande? Ah, ok Ok, gracias Me agarra el pedo, mando ¿Están emocionados? Sí, muy emocionados Nervioso y emocionado, aunque parezca... Aquelitos negros se los importa ¿Pues quieren que los asuste? No, no que no digan nada ¡834! Me siento que a esa hora llegan... Pero aún así llegamos a tiempo para la presentación de nuestra pequeña obra En el camino observamos parte de los 250 murales que convierten al pueblo en la galería asilo abierto más grande de México Nuestro hermano Fox esperaba por nosotros en una de las casas que le dan asilo a las decenas de artistas que acuden al encuentro ¡Sí! ¡No lo entero! ¡YES! ¡Sí! La expo de los murales se dividió en dos grupos. Los primeros de nuestro grupo fuimos nosotros. Posteriormente hicimos un recorrido para ver parte de los nuevos murales realizados durante esa semana. Artistas de la colonia Morelos, del estado de Hidalgo, de Guanajuato, de Guadalajara, de Guerrero, Argentina, Bolivia y Francia, fueron solo algunos de los artistas que conocimos en nuestra parte del recorrido. Ya me enredé. ¿Tú ya le estás agarrando otra cosa? A ver, a ver. Voy a enredar, güey. Aguante, se va a enredar. Ya me enredé. Juan Pablo, no le des ningún vehículo a estas muchachas, por favor. Dévelas nomás. Estamos viendo el recorrido de los compañeros muralistas. En la colonia Morelos no hay más de 3.000 habitantes. Es un pueblo sencillo, pero lleno de color y coronado por un cerro impresionante, el Pico del Ángel. Pero eso yo creo que es otra historia para otro video. Bien, en nuestra presencia, que en las actores, que en forma de la ciudad nacional, que vienen a ser partícipes de este evento. Los encuentros muralistas surgen desde hace tres años. Y todo esto, bueno, organizado por un grupo de personas, que se ha estado llamado La Fortaleza. Así pues, varios colectivos se sumaron para generar la caravana muralista, que llevaría a los muralistas del pueblo de Mexquiabala hasta Celaya, y de Celaya a sus hogares. Entonces, aunque a lo mejor el destino, pues, nos depararía alguna otra cosa. Y bueno, ya. Se acabó. Se acabó. Vamos a ir a comer. No sé en dónde va a ser la comida, pero vamos. Eso ha sido todo por hoy. Y yo creo que voy a terminar este primer videoblog con esta pequeña enseñanza de unión, ¿no, güey? Que no importa de dónde seas, yo creo que el arte siempre va a ser nuestro principal motivo. ¡Hola, perrito! Nuestro principal motivo y nuestro principal motor para seguir pintando, para seguir creando, para seguir haciendo música, haciendo videos, haciendo cualquier cosa. Si tú eres de esas personas emprendedoras y vives cerca de Tepeji, me encantaría conocerte. Y, pues, me encantaría que estuvieras rolando con nosotros por acá, haciendo alguna presentación o simplemente, este, viniendo a pintar, güey, que sería como que... ¡Wow! Yo para el siguiente año me apunto. Espero... Espero poder encontrarlos o, no sé, espero seguir, este, en este pedo, porque también quién sabe hacia dónde me voy. Y, bueno, este, esto ha sido todo por hoy. En el siguiente capítulo... ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están, mi hermanos? Ya está desnoche. Me encuentro en una... en la... unidad deportiva típica del río. Van a ver lo de los murales que... el señor presidente nos va a... a dar chance de... de realizar. ¿Qué onda, pandilla? ¿Cómo están? Pues, con la novedad de que nos detuvieron. Esta es muestra de que cuando el pueblo, el gobierno, la gente, nos unimos, agarramos de las... nos agarramos de las manos y jalamos hacia el mismo lado. Podemos hacer no solo eso, ¿no? Podemos hacer muchas cosas mal. No, 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 no... ¡Gracias! ¡Gracias!